Una grezca entre hermanos mellizos estuvo a punto de ocasionar una tragedia al recibir uno de ellos un golpe en la cabeza con un ladrío, siendo auxiliado rápidamente por agentes de la comisaría del barrio El Tablazo. Se trata de los mellizos de la calle Pumacagua. El hermano agresor también presentaba una herida en el ojo izquierdo. Al parecer los menores estarían bajo los efectos de la droga, pues se pelearon por el cariño de su madre. Porque el otro me pegó, y yo le quise pegar a mi hermano, y se metió mi hermano, y por ahí no me dejó me pegar, y mira, lo que me pasa, mira, yo le dije a mi mami que se le llevan las cosas, y uno que le avisa por qué, uno lo cogiendo así, y mírame, mis hermanos me estaban separando, mi hermano me metió más puñete como loco, y mírame, me veo un pedazo también aquí. A ver, levanta la casa, levanta la cara, o también está golpeado. Me pegó un pedazo, me pegó un pedazo, me pegó un pedazo, me pegó un pedazo, el otro que hace todo, le roba todo, me creía ahí. Los dos hermanos fueron llevados hasta la posta médica del centro poblado de Pampa Grande, donde rápidamente recibieron los primeros auxilios. Me pegó un pedazo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se revisa el doctor, ¿ya? Me vea el cuerpo. No, ¿cuándo te revisa el doctor? Me vea el cuerpo. Ya, caí, ya. Cáete el boca. Sí, grábame, mira, aquí no he hecho nada, grábame. Por el periódico. Quiero que me saquen por el periódico. Como recordaremos, estos dos menores fueron llevados a la comisaría del barrio El Tablazo el pasado jueves al encontrarle una réplica de arma y un cuchillo de cocina de donde fueron liberados para los vecinos de la calle Pumacagua los mellizos se han vuelto un dolor de cabeza por las constantes grescas que originan